Hola, 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 ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Minifútbol. Hola, hola, hola. Hola, hola, hola. Hola, 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 ¿qué tal, chicos y chicas? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Minifútbol. Minifutbaliers y minifutbalieras, vamos con las novedades que son muchísimas. Entonces, empezamos porque por fin el juego nos trae cosas buenas, cosas de verdad que nos gustan, cosas que echábamos en falta y que llevábamos pidiendo tiempo. Una de ellas es que por fin nos traen un torneo en condiciones. Un torneo grande, un torneo de 100.000 monedas, un torneo en el que los premios seguramente van a ser más apetecibles. El South America Tournament. Bien, también tenemos el nuevo estadio que al que le vamos a hacer una vista previa, vamos a entrar dentro del estadio. Además de que también llega el nuevo golpas y el fútbol sala o los partidos de 5 contra 5. Aquí tenemos el nuevo estadio. La verdad es que es espectacular, muy latinoamericano. La podría ser la bombonera, podría ser la monumental, podría ser cualquiera de los campos. La verdad es que está muy logrado este estadio, muy estilo Brasil-Argentina, estadio diferente. La verdad es que está muy chulo, la verdad es que me gusta muchísimo. Y nos vamos con el nuevo golpas porque también trae cositas. También comentaros que llegan el 5 contra 5. Ya lo comentó nuestro compi Mini Kaiser en un vídeo que subió ayer. Y la verdad es que podremos jugar partidos de 5 contra 5 en un nuevo evento que trae el juego, que trae Mini Fútbol. Y la verdad es que vamos a ver qué tal llega el día 11 de noviembre. Por tanto, tendremos que estar súper pendientes de cómo va a ser, de qué premios van a dar y de cómo será todo. Pero en vez de 11 contra 11 va a ser tipo como una pachanga de fútbol. Así que se vienen cosas divertidísimas. Además, también tenemos este nuevo golpas, que lo podemos ver aquí. Muy dedicado a jugadores latinoamericanos, como no podía ser de otra manera. Álvanes nos confirman con esto que es mexicano, el Dr. Álvanes. Y bien, tenemos nuevos avatares, lo podemos ir pasando por aquí. Mejoras para Leo Messi, tenemos sobres, tenemos el punto número 2, unas botas nuevas. Tenemos también este icono del papagayo o del guacamayo, moneditas. Tenemos también sobrecitos, como podemos ver. Tenemos mejoras para Neymar, tenemos Lucky Shots y Golden Shots, como podemos ver. Sobresoro, mejoras para jugador como Esteban, que también lo ponen como latino. Este banco, este banco es de algún país de estos también, de Honduras o de Guatemala. No sabemos de dónde es Esteban, pero bueno, es de por allí. Y como ya comentaba, pues la verdad es que el juego esta vez sí que ha acertado. Tres nuevas cosas, un golpas dedicado a Latinoamérica. Aquí podemos ir viendo los premios. Messi, en total son varias mejoras para Messi. Vamos a ver cuántas son. En total son 11 mejoras para Lionel Andrés Messi. 11 cartas de mejoras, también mejoras para Neymar. Y como premio final, Roberto Carlos, que si no lo tenemos lo vamos a poder tener. Si ya lo tenemos, vamos a poder mejorarlo. La verdad, increíble. Nuevo torneo, torneo potente, estadio potente, evento de fútbol, sala de 5 contra 5. Es lo que más me llama la atención de todo, lo que más ganas tengo de jugar. Algo completamente nuevo, algo que estábamos pidiendo, creo que a gritos, que el juego hiciera algo nuevo. Que no solo fueran los golpas y los torneos pequeños. Han pasado de torneo pequeño a torneo grande. El golpas que se mantiene, creo que está a la altura. Es un buen golpas por 15 euros, que podamos coger todos los premios que estamos viendo. Este nuevo pantalón, que es de Sudamérica, que la verdad es que me llama mucho la atención. Al igual que la camiseta, sobre soro. Mejoras para jugadores como Esteban, que nos importan un pepino o una mierda, pero no pasa nada. Está bien ahí de añadido. Jugadores que no usamos y que no son muy allá, pero bueno, el resto está súper bien. Mejoras también para Marcelo, el loco, otro jugador latinoamericano. Logos, sobres, es la tónica de siempre. Pero bueno, 11 cartas de Messi. Lo más importante, yo creo, y lo más llamativo son esas 11 cartas que para mí es el mejor jugador del juego. Junto a Maradona, Zulá y Stoyer. Yo pondría esos cuatro por arriba del resto. Entonces, pues bueno, también este nuevo balón. Tenemos también aquí premios. Pues más mejoras para Neymar. El Quechua. Tenemos aquí la pelota de Quechua, que no es del Decathlon. No es del Decathlon, es el golpás. O sea, que no nos confundan aquí ahora con esto. No os confundáis, que no es del Decathlon. No es la marca del Decathlon que ha comprado mini fútbol. Me encanta Sudamérica. Abajo el número 21. El logo de Sudamérica. Me encanta con las banderas de los países. La verdad es que está súper bien. Es súper bonita. Y pues aquí tenemos más mejoras para Messi. Tenemos aquí también el nuevo logotipo. Que pues bueno, que también nos lo dan. La camiseta, como os he comentado, me encanta. Me flipa la ropa. Y pues más premios para el loco. Esta camiseta de la Copa América, que también es súper bonita. Creo que es de los mejores golpás que han sacado. Para mí el mejor fue el de Maradona, sin duda. El que venía Maradona como premio final. Y este creo que es el segundo mejor golpás para mí que han sacado. O sea, que el juego se ha puesto realmente las pilas. Como pedíamos y como tocaba, gente. La verdad, pues aquí tenemos también de Tropical. Tenemos celebraciones nuevas. Como la Front Flip. Y la Samba. Celebración de Samba. Algún sobre el legendario que otro también. Y Roberto Carlos, como hemos comentado. Así que nada, gente. Chicos, chicas. Con muchísimas ganas. Con muchísimas ganas de que llegue este evento. Que va a salir el 11 de noviembre. Este 5 contra 5. Vamos a ver qué tipo de torneo o de evento es. Vamos a ver cómo es la jugabilidad. Cómo cambian las cosas. Pero sí, esta vez sí. Es lo que estábamos pidiendo. Es lo que queríamos. Cosas nuevas. Esto es lo que nos alimenta. Esto es lo que nos hace felices. Y obviamente lo que nos gusta. Buen torneo. Buen golpás. Buen evento. O al menos muy buena pinta es la que tiene esto del 5 contra 5. Van a ser partidos de 5 contra 5. Veremos el tipo de campo. Y veremos cómo van los acontecimientos. Así que nada chicos y chicas. Un placer como siempre. Espero que estéis todos súper bien. Y nos vemos en un próximo vídeo. Cuidaros muchísimo. Chao, chao.